Hoy sábado 12 de marzo, como se ha venido haciendo en estas instalaciones del Consulado General Central de Madrid, hemos realizado la apertura de las cuatro mesas con sus jurados correspondientes. Asimismo, han participado 16 testigos electorales. Desde las 8 de la mañana y hacia las 12 del día, la afluencia fue moderada. Hacia el mediodía aumentó considerablemente el número de votantes que se acercaron a las instalaciones de este consulado. Las jornadas han transcurrido con normalidad. Esta oficina consular ha recibido las instrucciones transmitidas por la señora vicepresidente y canciller de la República y así como de la Registraduría Nacional. Seguimos trabajando en lograr que tener una afluencia de votantes que cuentan con todo el material y tarjetones disponibles para poder ejercer su derecho. Somos la ciudad europea con mayor cantidad de inscritos para sufragar en estas elecciones del 2022 en el exterior. Por eso mañana los invito al pabellón de convenciones de la Casa de Campo a todos los residentes de la Ciudad de Madrid que no han ejercido su derecho al voto desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. A madrugar en esta última jornada democrática que es el final del proceso electoral que venimos realizando desde el pasado 7 de marzo. Mañana estamos listos para esta jornada decisiva.